Cuéntenos, por qué, igual pregunta, por qué la gente debe ir a ese gran evento que verá allá. A ver. Hola, Dios me lo bendiga. A ver. Hola, señora, todos vosotros. Soy la pastora Jenny. Realmente. Hola, hola. Se sigue tranquila. Soy la Jenny, Jenny Chiclayo, de la Iglesia de Cristo Vida. Estamos contentos de, de verdad, de recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Es un tiempo de que el Señor ha permitido de que aprendamos y ampliemos nuestros conocimientos con respecto a lo que es la liberación. Estamos nosotros a la expectativa de lo que va a suceder. Sabemos que estamos en tiempos en donde... El Espíritu Santo, en estos tiempos, que yo estoy agradecido por permitirme vivir. Sé que toda esta generación que va a vivir y va a disfrutar realmente estas sabias enseñanzas, es que no van a ser los mismos que entraron. Van a salir de una manera distinta, de una manera diferente. Y pues les animo que vengan de todo lo que Dios va a hacer en la vida. Personas que serán sanadas, liberadas. Personas que están atormentadas. Estamos en un tiempo de tanta depresión, tanta ansiedad, tanta opresión por el maligno. Pero gloria a Dios, porque el Señor ha permitido que venga alguien desde Norteamérica, desde Centroamérica, y gente que vendrán de allá. Pero en este día, que yo les invito, que es el 15 de febrero, pues vendrá este pastor o apóstol, ¿verdad? Perdón. Pero Roger, iglesialmente, no se lo pierdan, que van a salir diferentes, distintos a cómo han entrado. Y pues el lugar donde nos pueden encontrar es, bueno, en Vía Barcino, la Iglesia Cristo vive. El número es 39. La calle Vía Barcino, número 39. Ok. ¿Teléfono? Teléfono 640-53-47-48. Ok, perfecto. En España. Entonces España, ok. España. Barcelona en España, sí. Bueno, muchas gracias, pastora. Y vamos con todo. Así que hermanos, nos vemos allá en Barcelona, España. Pues va a ser tremendo, tremendo. Para la gloria de Jesucristo. Nos vemos allá. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias, mermana. Aleluya.